Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Zúñiga, de nuevo aquí con ustedes. Un videíto más para nuestro canal de YouTube. La idea es poderles explicar la forma en la que nosotros tomamos la posición del euro dólar mientras sucedía la noticia de las nóminas no agrícolas. El NFP es una de las noticias que más mueve el precio o la de más alta volatilidad en la que los mercados se ven afectados y sucede el primer viernes de cada mes. Siempre, no hay nada que hacer ahí. Bien, muchas personas trabajan con la especulación de los mercados, trabajan con ese tipo de noticias. Nosotros simplemente las omitimos. ¿Por qué? Porque al final en el precio, nosotros somos analistas técnicos, en el precio vamos a entender cómo se están moviendo los compradores y los vendedores y con eso no necesitamos nada más. Cuando nosotros tenemos noticias de alto impacto, por lo general llegamos a confundirnos, a decir, no, es que va a bajar el dólar americano, va a subir el euro, va a hacer una cantidad de cosas por la simple especulación que se genera. Para nosotros las noticias son simplemente especulación, movimiento y manipulación de los mercados. Mientras usted se fije en el precio y tenga claro qué es lo que está haciendo, entonces no va a tener ningún problema. Esta fue la posición que nosotros tomamos en la NFP, la pueden ver aquí en la pantalla. Es una posición con objetivo 4 a 1. Es una posición que sale positiva. Y muchas personas, pues yo lo puse en Instagram, lo puse en Facebook, lo puse, bueno, en muchas posts que he hecho, esta posición y las personas me han preguntado, bueno, entonces, ¿cómo sabía? No es que yo tenga bolita de cristal. Vamos a hacer un análisis completo del euro dólar desde cero para que ustedes puedan entender de dónde salieron esta cantidad de rayas y cómo se realizó el análisis. Entonces voy a hacer aquí, este es el euro dólar ADC y lo que tengo acá es el euro dólar de banda. Tenemos lo que cargue. Y lo que voy a hacer es sencillo. Simplemente le voy aquí a quitar las herramientas de dibujo. Nosotros, en un análisis completo, lo que vamos a hacer es venir desde el marco de tiempo mensual. Esperemos que cargue. Estoy aquí, como pueden ver, estoy en el hotel en Bogotá. Apenas estoy viendo cómo funciona lo en el internet porque a veces coge bien y a veces no tanto. Pero bueno, aquí tenemos el análisis del euro dólar en el gráfico mensual. El gráfico mensual del euro dólar nos muestra que el precio del euro dólar podría seguir cayendo hasta por acá. Y es muy sencillo saberlo. Ya vamos entonces a entenderlo. Lo primero que hacemos es trazar nuestras líneas de tendencia, como siempre lo hemos hecho. Podemos ver que en la parte de abajo no podemos trazar absolutamente nada. Hay un precio que va muy atrás. En la parte de arriba sí podemos trazar y simplemente venimos de la mecha. Aquí con el magnet activado. De la mecha, del punto más alto. Aquí voy. A que no me corte ninguno de los cuerpos. Simplemente. Lo pongo aquí. Aquí no me está cortando ninguno de los cuerpos. Me pega con las mechas de atrás. Y no tengo ningún problema con eso. Tenemos una tendencia bajista. Perfecto. Entonces vamos a empezar a utilizar el FIBO. El FIBO lo trabajamos del punto más alto al punto más bajo en la primera jugada. El precio llega a la zona de menos 27. Casi tocando la mena de 68. Quiere decir que esta figura W se completa por completo. Después tenemos una figura W bien trabajada aquí. Ustedes la pueden ver con claridad. Como esa figura W se viene y se trabaja de esta manera. Aquí la puede ver nuevamente. Se la voy a ir mostrando poco a poco. ¿Sí? Ahí está. Y esa figura W tocando la línea de tendencia es lo que nosotros hemos visto ya muchas veces. Se los he mostrado en los diferentes movimientos de mercado. En los videos que he hecho. Aquí están. ¿Dónde están los patrones? Miren las figuras W. Esto es una Bullish W. Y lo único que nos falta aquí es la línea de tendencia que la tenemos aquí trabajada. Creo que la tengo en otro dibujo. La Bullish W. Por aquí estaba. Miremos a ver si está por aquí. Aquí está. Bullish W con la línea de tendencia roja bien clarito. Son patrones de tendencia bajista. ¿Sí? Entonces miren que lo que tiene que conectar es absolutamente todo. Tiene que conectar la línea de tendencia. En la patica anterior. El FIBO 61.8. Y es lo que vamos a revisar que sucedió acá. Entonces venimos y miramos. Aquí lo tenemos. Y miren lo que sucedió acá. Trazo el FIBO. El punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? Aquí está. 61.8. Y miren la figura coincidiendo absolutamente igualita como la teníamos ahí en el trabajo. Entonces venimos y miramos 61.8. ¿Cuál es la patica que está más cercana? Esta. No estas de aquí porque son las más cercanas al precio actual. No, aquí está más cerca al 61.8. Mírenlo. Aquí está. Mejor explicado no puede estar. El precio viene. Ejecuta la orden perfecto. Y tiene caída. Estos patrones de continuidad. De patrones de continuidad del precio. Simplemente nos indican que el precio podría seguir cayendo de este punto al menos 27. Miren que lo tenemos acá abajo. Entonces este menos 27. Lo que vamos a hacer aquí es aumentarlo a 220 barras. Ahí está. Menos 27 es el precio de llegada finalmente al completar el patrón mensual. O sea que lo que le falta por bajar es bastante. Vamos hablando de todo este movimiento de caída. O sea que en términos generales lo tenemos en un patrón bajista. Quitamos todo esto para que ustedes puedan seguir analizando el precio. Y miren que al final lo único que vamos a revisar es este pedacito. Pero empezamos desde acá para que ustedes vean que es lo que estamos haciendo. Patrónes funcionan desde los marcos de tiempo mayores a los marcos de tiempo menores. Aquí lo tenemos perfecto. Tenemos el 61.8. Y ahora vamos al gráfico semanal. Al gráfico semanal. Y en el gráfico semanal lo que podemos hacer es exactamente lo mismo. Por favor la línea mensual no la mueva. En el gráfico semanal vamos a trazar el FIBO del punto más bajo al punto más alto. El 61.8 está aquí y el 78.6 está aquí. ¿Qué vamos a hacer simplemente? Vamos a trabajar esos números con las coordenadas exactas. O sea el 61.8 es 1.11866. Lo coloco ahí. Y el 78.6 aquí está. Le coloco la coordenada exacta. Es 1.08144. Coloco la coordenada exacta. Y sé que el precio puede venir al 61.8 o al 78.6 como niveles de soporte resistencia relevantes. ¿Correcto? Perfecto esto aquí. Ya puedo quitar el FIBO. Ya me quedan los niveles. Y aquí lo que voy a hacer a estos niveles es que les voy a colocar aquí en el estilo. Les voy a colocar mostrar texto. Ese es el 61.8 semanal. Y acá tenemos el 78.6 semanal. Yo los escribo porque pues me parece más fácil luego identificarlos aquí. Los congelo. O sea los bloqueo para que no se me pueda mover el precio. Ahí ya me quedan listos. Aquí que miro es posible que yo pueda trazar una línea de tendencia. Que el precio venga de aquí para acá. ¿Sí? La línea de tendencia se rompe. O sea que me da continuidad bajista. No tengo problema con eso. ¿Listo? Es claro. Bueno. ¿Qué más podemos trabajar aquí? No nada más. Nada más podemos trabajar aquí. El precio ha finalizado su movimiento alcista. Porque trazando el FIBO en la última corrida simplemente nos va a dar que acá se estrellaba el menos 27 que era el punto mayor. Y ahí sabíamos que el precio había finalizado su movimiento. Ahora. Mire que también lo podemos hacer al revés. Si nosotros trazamos el FIBO del punto más alto al punto más bajo de la última corrida. Ahí está el magnet. Mire que aquí me da el menos 27 como punto exacto. Donde el precio se iba a retornar. ¿Sí ve? Menos 27 como punto exacto donde el precio se iba a retornar. Coincidiendo con el 61.8 semanal. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar órdenes. Órdenes de compra. ¿Para qué? Estamos en el semanal. Entonces usted sabía que aquí el precio podía girar un poco. Y eso fue lo que sucedió. Entonces vamos a esto. Quitamos el FIBO. Ya usted tenía estos niveles aquí claros. Traza una línea de tendencia sencilla. Que no le afecte mucho aquí. Ahí está. Que no le corte ninguna de las velas. Perfecto. Esa es la línea de tendencia semanal. Usted la deja ahí. No tiene ningún problema. Ya la línea de tendencia se rompe. Vuelve y busca. Y sube. Mire que si usted se va directamente al marco de tiempo de 4 horas. Le muestra ahí la perfección con la que usted pudo haber comprado aquí. Teniendo un nivel de divergencia. Bueno, muchas cosas adelante que les vamos a ir viendo poco a poco. En este marco de tiempo semanal. Simplemente trazamos la línea. Ya no la corregimos. Nos queda aquí perfecta. Y nos bajamos de marco de tiempo. Al bajarnos de marco de tiempo. Llegamos al marco de tiempo diario. Este marco de tiempo. Pues nosotros tenemos una ruptura de la línea de tendencia semanal. Vuelve y busca. Y el precio trepa un poco. Entonces trazamos el FIBO del punto más bajo al punto más alto para corroborar estos puntos. 61.8 y 78.6 conectan. Entonces si ven el precio rompe. Vuelve y baja a los niveles donde se conectaba 61.8 y 78.6. Y justo en el 78.6. Si usted lo alarga. Mire que aquí lo voy a alargar un poco. Para que usted lo pueda anotar mejor. Coordenadas. Aquí le voy a poner 305. Mire que en el 78.6. Justo donde conecta con la línea de tendencia que se rompe. Ahí es donde el precio empieza a subir. Entonces usted ya sabe que aquí tuvo una subida. Pero fue una ruptura pequeña. Pero que la tendencia mayor sigue siendo bajista. Entonces usted ya corrobora esto. No tiene problema. Está en el marco de tiempo diario. Oh perdón. Puede también trabajar aquí los niveles FIBO. Si quiere 61.8 y 78.6. Para saber hasta dónde va a venir esta caída. Pero pues no es de suma importancia. Entonces ya tiene aquí. Mire. Este movimiento claro. Del precio. Donde el precio sube. ¿Sí? Luego lo que hace es que vuelve y baja. Explota. Y viene a dar continuidad aquí. Entonces este punto era interesante. Miren que la tendencia mayor es bajista. Y es a lo que nosotros debemos de apuntar. Entonces necesitamos los puntos altos para seguir vendiendo. Entonces ¿qué sucede aquí? Vengo y trazo la línea de tendencia. Punto más bajo. Que no me corte ninguna de las. De los cuerpos. Ahí está. Perfecta. Y esa línea de tendencia. Entonces nos empezamos a ubicar. Volvemos al marco de tiempo semanal para que usted me entienda. Mire el marco de tiempo semanal lo que sucede. Usted tiene corrida, retroceso, corrida nuevamente. Corrida, retroceso, corrida nuevamente. Entonces ¿qué sucede? Aquí viene movimiento bajista. Y esto es simplemente. Usted lo puede ver aquí. Simplemente este movimiento. Que no baja más. Listo. Y de aquí sube acá. Y de acá vuelve para acá. ¿Qué figura tenemos aquí? De nuevo una W. Entonces necesitábamos. Simplemente necesitábamos que el precio. Reventara este retroceso. Y sabíamos que estábamos parados en un retroceso. Que lo reventara. Para nosotros darle continuidad a ese movimiento bajista. Y fue muy sencillo. Porque aquí en el marco de tiempo diario. Vemos como el precio. Simplemente estaba con su movimiento. Lo rompe y. Da retroceso. Retroceso. Precio viene acá al punto más alto. Al más bajo. 61.8 y 78.6. Esas eran las zonas de retroceso. Entonces ¿qué pasa? Yo ya sé que es bajista. Porque el precio viene haciendo esto. Una y otra vez. El precio viene aquí. Después de que está aquí. Vuelve y trepa. Y la idea era que o en esta zona o en esta zona. El precio pudiera parar. ¿Cómo sabía yo en qué precio iba a parar? Era muy sencillo. Igual el FIBO nos está mostrando. Que si ya era bajista. Teníamos que buscar era simplemente el retroceso. Mire que si usted viene. Y mire el último movimiento alcista. En el marco de tiempo de 4 horas. Que es lo que ya nos interesa. ¿Sí? 61.8 y 78.6. Si usted traza el FIBO del punto más bajo. Al punto más alto. Le da el menos 27 como lugar de llegada. O sea que ese patrón. Que se había completado en la subida. Mire las M's aquí. ¿Sí? Se ha completado en la subida. El precio va a terminar en el 78.6. Y ahí es donde se gira perfecto. Si usted viene y simplemente hace el FIBO. En el movimiento de M. Que fue de aquí a acá. A este precio alto. El menos 68 le conecta. Con esa zona. En donde el precio ya tenía. Digamos que una alta probabilidad de que girara. Al final lo que estamos viendo. Era un precio bajista. Que ya había roto la línea de tendencia. Iba a hacer un retroceso. Y va a dar una nueva continuidad bajista. Entonces ahí está. 78.6 como punto clave. Y aquí es donde viene. Como ya sé. Miren lo que yo vengo haciendo. Vengo buscando la ruptura del marco grande. Ya lo rompió. Va a buscar el retasteo. Ahora busco la ruptura del marco más pequeño. Entonces ahorita estoy en diario. Vengo aquí. Trazo el punto más bajo. Que no me rompa ninguna de las candelas. ¿Sí? Ahí está. Y miren lo que sucede. Se ve como claramente el precio revienta. De nuevo aquí. Vuelve y busca. Y al buscar aquí. Simplemente veníamos a buscar un retroceso. Del precio. ¿Sí? Entonces es repetitivo el movimiento una y otra vez. Y aquí pues era mucho más fácil entender por qué el precio iba a caer. Usted simplemente cuando le rompe. Mire que acá nos rompió el gráfico grande. Le pusimos el FIBO y buscamos 61 o 78. Entonces acá nos rompe el gráfico más pequeño. Como lo podemos ver aquí. Nos rompe el gráfico más pequeño. Trazamos el FIBO del punto más alto al punto más bajo. Y simplemente encontramos la coincidencia perfecta. 61.8. Usted le pone el gráfico de líneas para poner la orden. Y va en el piquito anterior. Aquí está. Ahí era la orden perfecta. Como nosotros la colocamos. Y simplemente ya sabe los niveles de stop loss. Se lo pone aquí. Voy a alargar este FIBO para que se lo pueda ver mejor. Voy a poner a 300. Ahí está. 61.8 en esa zona. Y lo que usted simplemente hace es un nivel y medio arriba. Usted tiene el FIBO 61.8. Un nivel y medio arriba. Está dando 21 pips de stop loss. Y el take profit era en menos 27. Miren como el precio ahí vuelve y se detiene nuevamente. Una relación 3.25 a 1. Y así fue como agarramos la operación. Para mostrarles que tiene que ver todo esto con la CNFP. Vengo aquí en calendario económico. Y aquí en calendario económico voy a cargar la fecha del viernes. Aquí vamos a ver. Aquí muéstrame el viernes primero. Aplicar. Miren que aquí está la noticia. No, miren, no agrícolas. Esperaba de revisado de 312 mil. Se esperaba que bajara a 165 mil. Si se pierden los empleos no agrícolas. Entonces, ¿qué va a suceder? El dólar debería de bajar. Y el euro dólar, por cuestión obviamente, de que si es el denominador baja. Entonces, el euro dólar debería subir. Si el dólar baja, el euro dólar debería subir. ¿Y qué sucedió? Mírenla. Esa noticia es aquí a las 8.30 de la mañana el viernes. Nosotros nos vamos acá. Lo pongo en una hora para que usted lo vea mejor. 8.30 de la mañana el viernes. Entonces, mire. Aquí lo vamos a ver. 8 de la mañana. Es justo esta vela. Solo genera volatilidad. Ahí está. Al final, ¿qué termina saliendo? Termina saliendo para el otro lado. Entonces, de hecho, yo les pongo. ¿Cómo van con esas compritas los del euro dólar ahí con las dominando agrícolas? Los que estaban esperando que el dólar cayera. ¿Sí? Para comprar el euro dólar se quedaron apretados ahí. De hecho, la noticia sale para el otro lado. Eso es simplemente especulación. Sale, de hecho, más alto de lo que se esperaba. Y más alto de lo que estaba anteriormente. O sea, el dólar se trepa en valorización frente a las demás monedas. ¿Y qué sucede? El precio finalmente termina cayendo. Pero igual. Miren lo que sucede. El análisis es 100% técnico. Nosotros venimos. Aprovechamos la oportunidad. Miren la volatilidad de la noticia. Simplemente el precio viene y cae. Y cae. Es una posición que dura abierta. Como del viernes al lunes por la tarde. Aquí me ejecuta la posición. Y viene y dura abierta. Son 44 horas. O sea, fueron casi, casi los dos días. Pero como cogió el fin de semana, sábado y domingo. Entonces estuvo abierta como hasta el lunes en la noche. Creo que fue. Aquí está. 5 de febrero, 3 de la tarde. O sea, 4 de la tarde. Ve, 3 de la mañana. 5 de febrero fue ayer. Entonces sí, fue el martes a las 3 de la mañana que termina cogiendo el profit. El precio sigue cayendo. De todas maneras, en este momento. Y pues aquí es mucho más fácil. Simplemente venimos. Trabajamos una nueva línea de tendencia. El punto más alto. Aquí con el magnet. ¿Sí? Trazamos la línea de tendencia. Ya la tenemos ahí clavada. Y esperamos cualquier toque de nuevo a la línea de tendencia para volver a vender. Entonces, ahí está. Espero que les haya servido. Aquí está un análisis completo de uno de los activos. Ya simplemente es darle seguimiento a lo que viene en el precio. Y pendientes. Porque pues ya saben que aquí, en el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario. Si ustedes trazan, ya puedo quitar este FIBO y todas estas cosas que habíamos trazado aquí. Para explicarles. Aquí voy. El FIBO. Si usted lo traza. El punto más bajo. El punto más alto del último movimiento alcista. El 61.8 está llegando aquí. Usted viene y se baja. Acá de marco de tiempo. R. Aquí está. Y usted puede ver que es posible que este último movimiento bajista. Que fue el que medimos. Desde aquí hasta aquí. O fue. Perdón, perdón. Es de acá arriba. Acá arriba hasta acá abajo. ¿Dónde está? El menos 27. ¿Dónde fue el que dio? Aquí. Aquí da el nivel de Take Profit. Entonces mire que vuelve y conecta. Que hay 61.8. Y aquí es muy probable que el precio gire un poco hacia arriba para darnos nuevamente una nueva oportunidad de venta. Ahí está. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga. Ya saben, cualquier preguntita que tengan, me la dejan ahí en los comentarios. Yo se la respondo. Y recuerden que estamos es para ayudarlos. Ahí está el análisis completo. Uno de los activos que nosotros trabajamos. Y pues ya saben, eso es lo que tienen que hacer en cada uno de ellos. Empezar desde los marcos mayores hasta los marcos menores. Si lo que quieren trabajar es swing trading. Una sola operación. No esté preocupado por todas las posiciones que haga. Piense que las operaciones son una serie de operaciones y no una operación individual. Haga su estadística. Piensa en todo esto. Aprenda psicología de trading. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.